Cuasar TV, las noticias en breve. Este lunes 8 de julio, el niño genio oriundo de Zamora, Michoacán, Luis Roberto Ramírez Álvarez, de solo 11 años de edad, recibió su certificado de preparatoria tras concluir este nivel de estudios, en un tiempo récord de dos meses y medio. Con un promedio de 9.9, sus padres informaron que continúan los trámites para que el menor viaje a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Harvard. A 13 días de que se venza la licencia que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, solicitó al Congreso del Estado para ausentarse del cargo el pasado 23 de abril, el mandatario no ha enviado comunicación alguna al Poder Legislativo para informar si pedirá ampliación del permiso. Existe incertidumbre, señaló el diputado Sergio Benítez de la Comisión de Gobernación. Este lunes 8 de julio arrancará el operativo del verano 2013 del programa Paisano a fin de brindar apoyo a los connacionales que regresan a México a pasar las vacaciones de verano. En 2012 vinieron al Estado 50.000 connacionales en este periodo. Este año se espera una cifra similar, afirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Everardo Rojas. Tras las revisiones migratorias que se han implementado en Michoacán, se ha detectado a 60 centroamericanos indocumentados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, informó el delegado de la Institución Nacional de Migración, Everardo Rojas. Preciso que el flujo de migrantes llega principalmente por la autopista de Occidente y se dirigen a Guadalajara. La Universidad Vasco de Quiroga de Morelia ofrece 25 carreras y 15 maestrías a los aspirantes que desean incorporarse como alumnos de la institución. Cuenta con un sistema presencial, abierto y en línea para estudiar las licenciaturas que ofrece, además otorga becas a los estudiantes que destacan por sus conocimientos y habilidades académicas. El 11 de julio la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso de Michoacán presentará ante el Pleno el tema de candidaturas independientes, que prevé que todo ciudadano que tenga el respaldo de la sociedad podrá competir a través del esquema por la gubernatura, una diputación o la presidencia municipal. Además deberá cumplir los requisitos que son los mismos a los que están sujetos candidatos postulados por un partido político. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 8 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 12 grados centígrados y máximas de 24 grados con altas probabilidades de lluvias. La tormenta tropical Erick se ha alejado de costes michoacanas y mantiene su trayectoria hacia el oeste y noroeste del país.